Que todas ustedes y muchas más jefas de familia hoy en Miguel Hidalgo en la ciudad y en el país hacen un trabajo todos los días que no tiene paga y no tiene reconocimiento que es el trabajo de cuidado, es el trabajo que parece sencillo, es el trabajo que parece que le toca a la mujer y que no le toca a los hombres. Ese es el que genera la mayor desigualdad en Miguel Hidalgo, en la ciudad y en el país. Porque muchas mujeres no pueden acceder a un trabajo, porque tienen que cuidar a los niños, porque muchas mujeres no pueden salir adelante porque tienen las labores del hogar. Y esas razones son las causas más profundas que nos mueven para decir primero las mujeres en Miguel Hidalgo en todos los programas sociales.